Color Loto, seis colores, seis numeritos Me hago millonario y renuncio a la oficina Me voy pa' la piscina tomando coco loco, estresándome bien poco Color Loto, le digo adiós al jefe Me siento como un jeque, no más despertador Millonario, ahora soy yo Color Loto, ya me hice millonario Color Loto, ya me siento millonario Color Loto, una nueva oportunidad para cumplir tu sueño de ser millonario Juegalo ya, por 5000 en baloto.com o en su red y supergiros Color Loto, seis colores con miles de millones Autoriza Coljuegos Con su autorización juegan las baloteras Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo Mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo O cien veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo Mucha suerte para todos, el número ganador es el Dos, cero, cero, uno con el signo cáncer Repito el número ganador Dos, cero, cero, uno con el signo cáncer Veinte, cero, uno con el signo cáncer Delegado Coljuegos, ¿es correcto el resultado? Es correcto Consulta nuestra página Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co